Buenas, si estás acá seguramente te dejó de enfriar la heladera y fue el técnico a tu casa y te dijo che, no tiene gas hay que cargarle gas ¿cárgaselo? ¿cuál es el problema? ¿cuánto sale? cuando te pasó el precio y dijiste epa, es casi un cuarto de lo cual es la heladera la pensaste, dijiste no, pará déjame ver porque esa plata no la tengo bueno, yo hoy te voy a enseñar sin herramientas se lee acá cómo saber si tu heladera realmente no tiene gas o estás cayendo en una estafa que veo que últimamente pasa muy seguido sin herramientas y sin conocimiento previo, en un par de minutos vas a saber si tu heladera tiene o no tiene gas vení bueno, mirá, lo primero que vas a hacer la das vuelta a la heladera esto que tenés acá es el motor, motocompresor el motorcito de la heladera, para que me entiendas vas a agarrar la heladera y la vas a conectar a la corriente si la heladera tiene gas esto va a hacer un ruido no es un ruido muy fuerte, pero hace un ruido que el micrófono no lo va a captar ahora pero vos te vas a notar que está trabajando lo vas a notar, te vas a dar cuenta lo vas a tocar y va a estar vibrando pero sobre todas las cosas va a hacer un ruido va a hacer un ruidito si no hace ningún tipo de ruido pero vos notás que está trabajando vos lo tocás y vibra tiene una vibración muy chiquita pero no hace ningún sonido el sonido es muy leve lo más probable es que la heladera así realmente, efectivamente, no tenga gas y al no estar comprimiendo nada esto está trabajando en vacío directamente es como si fuese cuando levantás viste la bicicleta que levantás la rueda que la hace girar así livianito o que gira en el aire bueno, algo así para que me entiendas así que recordá si tiene gas si la heladera tiene gas esto va a hacer un ruido y va a hacer una vibración y vos te vas a dar cuenta que está trabajando te vas a dar cuenta si no sepas nada de esto ahora, si no tiene gas lo vas a tocar vas a sentir que está trabajando que vibra pero no va a hacer ningún tipo de ruido ni ningún tipo de esfuerzo este sería el primer paso y acá vamos a saber si el motocompresor está trabajando con gas o no vamos al segundo bueno, mira para el paso 2 vamos a venir a lo que es el condensador el condensador es esta parrillita que está acá dejaste la heladera enchufada por lo menos una hora y media para probarlo del motocompresor la vamos a dejar enchufada por lo menos una hora y media mínimo bueno, y nos vamos a venir al condensador esta parrillita que está atrás de la heladera si tu heladera no lo tiene así vas a poner en internet en Google vas a agarrar y vas a poner donde se encuentra el condensador de la heladera y ahí pones la marca y el modelo de tu heladera y ahí te va a decir en internet donde está esto que es el condensador yo he visto que algunas lo saben tener al costado otras lo tienen acá atrás lo tienen tapado pero siempre esta probita la vas a poder hacer de una manera u otra si tu heladera tiene gas luego de una hora o una hora y media vos la vas a tocar acá y va a estar tibia tirando a caliente y vas a ir bajando la mano y es como que se va a ir perdiendo la temperatura pero vas a notar una temperatura vas a notar un calor si tu heladera tiene gas y está trabajando con gas vas a notar que acá va a estar caliente ahora si después de una hora y media vos viniste la tocaste y está fría tu heladera no tiene gas no tiene gas o sea que lo que te dijeron es cierto y hay que recargarla esta parte de acá atrás es la parrillita es el condensador para los que son un poquito más técnicos y generalmente por acá tiene que salir bastante calor por eso es que viste que se recomienda no ponerlo pegado a la pared para que esto refrigiere un poco así que recordá si tenemos gas esto va a estar caliente si esto está frío no hay gas vamos al tercer paso bueno seguimos trabajando una hora y media ya te dije que esté la heladera conectada te venís al motocompresor con la heladera conectada siempre recordá cuando vos haces pruebas tratar que la mano nunca de poner la mano así sino de ponerla así son toques suaves tenés tener cuidado porque no te olvides que dejan de ser electrodomésticos eléctricos bien si la heladera tiene gas después de una hora y media vos vas a apoyar la mano así suave y no la vas a poder dejar porque te va a quemar ¿entendés? no va a estar caliente no va a estar hirviendo pero no vas a poder dejarla vos vas a tocar así y vas a contar uno dos tres cuatro y la vas a tener que sacar porque te va a empezar a quemar la mano no te va a hacer una quemadura grave pero si vas a notar el calor que es un calor que no vas a aguantar ahora si vos lo tocas y dejas la mano y no pasa nada con la heladera en marcha después de una hora y media que estuvo andando es porque la heladera no tiene gas estas son tres pruebas que podés hacer sin conocimiento sin herramientas como podés ver esta no lo tiene porque si no hubiera tenido que sacar la mano así que bueno estas son tres pruebas que vas a poder hacer sin herramientas sin conocimiento previo para saber si tu heladera tiene gas o no vení que te muestro una más y esta va a ser la última bueno mirá acá ya nos encontramos en lo que es el freezer de la heladera siempre recordá con la heladera enchufada después de una hora y media dos horas si vos tocas acá y vos lo vas a sentir siempre lo vas a sentir frío porque eso es un lugar que se mantiene generalmente fresco pero lo vas a sentir frío pero tiene que estar frío a modo de congelamiento si vos lo tocas así como yo toco y está frío vos decís no pero algo es fría y está frío pero no muy muy frío es porque la heladera no tiene gas si se congela una parte ponele que vos arrancas por acá y se te empieza a congelar acá te hace un poquito de hielo acá y la otra mitad no es porque la heladera no tiene gas si se mojó todo se transpiró pero te repito y no enfría es porque la heladera no tiene gas acá tenés otra manera también de deber de diagnosticar tu heladera si tiene o no tiene gas obviamente si la heladera tuviera gas lo que te va a pasar es que acá te va a ser hielo pero bueno si llamaste al técnico era porque justamente acá no te estaba funcionando la heladera y no tenías gas si no no lo hubieses llamado no es cierto pero bueno y bien ahí te mostré con unos tips que son muy fáciles y no tenés que tener conocimiento cómo saber si tu heladera tiene o no tiene gas entonces en el momento de gatillar para hacer el trabajo que es un trabajo caro por lo menos ya sabés que lo haces con seguridad de que sí de que un problema había y que sí que estaba ahí con el tema del gas bueno ahora para aquellos que quieran aprender un poquito más un poquito más técnico quédense en este video también es parte de ese curso que estamos haciendo que ahora sí con herramientas y de una manera un poquito más técnica vamos a ver si tiene o no tiene gas y vamos a ver cómo hacer la comprobación para ver dónde está la pérdida y vamos a tratar de repararla pero bueno para los que no les interese hasta acá llegamos suscríbanse no sean no sean malos suscribanse y para los que les interesa quédense en que seguimos trabajando bueno para los que se han reenganchado del video de recién y quieren aprender estamos haciendo un curso de refrigeración bien tenemos el manovacómetro y tenemos el tubo de nitrógeno con el nombre acá del caballero el señor Diego que el señor tiene poco bueno venimos acá acá hemos puesto una válvula sacamos la válvula queremos comprobar porque bueno llegamos a la casa y nos dijo che no me fui a la heladera querés saber si tiene gas o no bueno manovacómetro vamos a conectar y vamos a mirar porque vamos a conectar por la línea de baja porque recuerden que las heladeras no son de tener mucha presión y una vez que conectamos nos damos cuenta que sí que tal cual no tiene no tiene refrigerante a ver si podemos abrir un poquito esta manguera si sale algo sale un poquito escuchan pero sí no tiene refrigerante bueno hay que encontrar el por qué no tiene refrigerante por qué no tiene refrigerante porque lo perdí porque tiene una fuga no hay otra no se gasta bueno tubo de nitrógeno como ya saben no sé si lo vieron en otros videos lo volvemos a hacer abrimos vamos a conectar y ahora vamos a cerrar el volantito de conexión de baja ¿por qué lo cerramos gente? porque si nosotros por ahí abrimos y este no está regulado está con toda la presión que trae el tubo vamos a romper todo entonces ahora sí vamos a abrir el tubito para que vean ustedes las presiones a ver cómo estaba estaba medio estaba medio fuerte ¿vieron? vamos a bajar un poquito esto aseguró alguna prueba que han dado haciendo no recuerdo que hice con esto bien vamos de nuevo acá y le vamos a dar unos 100 PSI ojalá que se cargue bien llegamos a los 100 PSI cerramos vamos por acá cerramos el tubo y vamos a despacito vamos a ir cuando es que le dan la manguera amarilla despacito porque tiene presión y mucha bien ahora que vamos a hacer vamos a hacer una inspección ya con los 100 PSI puestos ahí miren ¿ven? vamos a hacer una inspección rápida de todo lo que es soldaduras y todo lo que es conexiones que pueda tener la heladera con un poquito de agua jabonosa para ver si encontramos una fuga pero lo mejor es el tiempo vamos a quedarnos con esos 100 PSI por unos 15 minutos a ver si mueve o no mueve y de ahí nos vamos a dar cuenta si hay una pérdida o no bueno ya estuvimos casi una hora como la tengo acá en casa lo puedo hacer con tiempo casi una hora y la aguja no movió esta heladera no pierde y obviamente ya sabíamos que no perdía los que están haciendo el curso porque ya la probamos probando pero bueno quería mostrarte cómo es la operación si la heladera hubiese bajado aunque sea un poquitito un poquitito hubiese bajado la aguja tenés una pérdida lo que vas a hacer va a ser buscarla bien en este caso la heladera si perdía ya la reparamos nosotros perdía por la válvula sé para si vieron el video si no vayan a verlo así que bueno acá ya tendríamos la manera como de diagnosticar si un refrigerador tiene gas o no tiene gas primero con las pruebas que hicimos sin herramientas después con la herramienta bueno este refrigerador si bien no tiene pérdidas ahora pero obviamente tenía pérdidas pero ya lo reparamos pero no quería dejar de mostrarte cómo tenés que hacer el procedimiento al momento de decir bueno fuiste a ver una heladera no tenés la herramienta podés chumbearlo igual bueno gente les cuento rapidito así antes de terminar el tema curso el tema curso va medio lenteja yo sé que va medio lenteja porque la idea mía era subir un video no sé una vez por semana pero pasa lo siguiente yo les cuento lo que uno necesita acá en YouTube para triunfar para que te vaya bien es reputación la reputación se consigue a través de las vistas de los videos independientemente de los suscriptores independientemente de los likes independientemente de todo lo importante son las vistas porque YouTube la plataforma trabaja con las vistas no trabaja con la calidad del video o con la importancia del video para que te des una idea entonces ¿qué pasa? el video del curso cuando del curso de de refrigeración tiene muy pocas vistas entonces yo tengo que esperar a que sume un poco más de vistas para volver a subir otro video ¿entienden? si espero mucho el canal se muere entonces tengo que subirte otra cosa ese es el problema porque el otro día no me dijo eh no subí más del curso de refrigeración no abandonaste el curso no lo abandoné estoy esperando que tenga un poco más de buena reputación eso depende de ustedes los cursos generalmente no los quiere hacer nadie gratis acá en YouTube porque te pasa esto no los ve nadie entonces ¿qué pasa? independientemente de que sean buenos o malos todos te los quieren vender está orientado para que el curso sea vendible para que se venda vos los vendés no tenés problema vendiste 10 cursos en video ya está ¿entendés? bueno pero yo no lo quiero hacer eso yo quiero que sea gratis entonces por eso que se me genera esta demora esta demora que no es que yo me olvido ah no, no, no estoy tratando de que tenga un poco de buena reputación porque si yo empiezo a subir videos escuchá esto uno, dos, tres, cuatro, cinco videos de mala reputación por la baja cantidad de vistas después YouTube no me recomienda más y voy a subir yo cantando una canción de Fran Sinatra y le voy a cantar mejor que Fran Sinatra y YouTube no la recomienda más por eso que necesito el apoyo de ustedes para poder seguir con los cursos arranqué con el de plomería que iba re lindo iba re lindo porque estaba haciendo esta hora de plomería en mi casa y yo que mejor el último video no lo vio nadie no lo pude seguir tuve que cambiar ir orientando buscándole la vuelta imagínate que estás haciendo un laburo y no te pagan ¿qué haces? te tomás el palo porque tenés que vivir bueno esto es medio parecido ¿qué haces? te vas a buscar otra cosa ¿quieren que siga con el curso? yo no tengo problema pero traten de no sé compártanlo no sé yo veo que no genera interés en la gente y bueno es más de lo mismo lo que hablamos en el video anterior aprender no es por ahí muy lindo y a veces nos cuesta pero bueno yo no los abandono ni me olvido simplemente es que si no garpa yo tampoco voy a tirar el canal a la basura chicos entiendanme va con la mejor gente olvídense esto no es un problema simplemente algo que les cuento para que lo sepan nada más que por ahí otro no se los dice yo quiero que todo sea gratis gente y que ustedes aprendan y que sean independientes más que lo que más me interesa es que sean independientes algún día van a decir che el Dolobu este gracias a este soy independiente trabajo para mí nos vemos en el siguiente que va a seguir esto que va a seguir que va a seguir